Las marionetas gigantes y la acostumbrada entrega de planificadores de la Asociación de Estudiantes de la UCR le dieron la bienvenida a los y las jóvenes universitarios en este primer semestre del 2017. Conversatorios, conciertos y ventas de artesanías fueron otras de las actividades planeadas para esta semana de bienvenida. El Aventur fue otra de las novedades que se organizó por segundo año consecutivo. Es toda una historia que empieza mañana y concluye el jueves. La mañana es la Odisea del Amor y el jueves a las 3 inicia en el patio central de la Facultad de Educación con la travesía del Tesoro y ahí finalizaría. Van a ir pasando por diferentes estaciones junto con los guías. Alcanzar nuevos logros y las ganas de compartir con los compañeros motivó a los estudiantes en este primer día de clases. Y bueno, este año yo espero compartir mucho con mis amistades y aprender muchísimo en este segundo año. Espero que este año o este nuevo semestre sea lleno de experiencias nuevas, tanto social como académicamente. Y espero que este año sea un año muy productivo y de mucho aprendizaje para mí. El desafío de estudiar dos carreras en este inicio de curso lectivo también acompañó a otros estudiantes. Para este semestre espero mucho estudio, muchas horas que tengo que invertir porque sí es un cambio de las ciencias sociales a las ciencias ya exactas. Tengo muchos cursos que sí demandan más tiempo, más que todo por mis afinidades de la matemática que a veces me cuesta un poquitillo. Pasar todo, ¿verdad? Como siempre. Y ahorita estoy con unas inclusiones y esperemos que no lo acepten. Pero sí, ponerle bastante y disfrutar que es parte de lo importante también. Grupos como el de Red Universitaria aprovecharon la semana de bienvenida para compartir con los estudiantes fotografías y actividades. La actividad del día de hoy es la pregunta del día y entregar información. La pregunta del día consiste en hacer cualquier pregunta para interactuar con la gente. La pregunta del día de hoy es si tuvieras un superpoder, ¿cuál poder sería? 8.000 nuevos estudiantes fueron admitidos en el proceso de admisión regular y 379 estudiantes en la modalidad de admisión diferida. En Desde la U les deseamos a los estudiantes un feliz regreso a clases lleno de muchos éxitos académicos. ¡Gracias! ¡Gracias!